Luego de varios meses de constantes disputas entre invasores de las lomas de los cerros del cementerio de Vitarte, por fin fueron desalojados tras una resolución de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Esta parte donde se han metido pertenece al Estado y que según la ley 30.230 que se promulgó el 12 de julio del 2014, estaba prohibido invadir las propiedades del Estado. Así pasen 2, 3, 20, 30, un año, serían desalojados. Entonces la gente comprendió y se les tumbó todos sus módulos que tenían. Este concurrido Camposanto pertenece a los trabajadores textiles de Vitarte, quienes recuperaron estos predios tomados del exfundo Vista Alegre. Que bueno, desafían pues a la autoridad, desafían a la propiedad ajena y se mantienen, pero como ustedes pueden apreciar, están deshabitadas. No vi a nadie ahí, o sea, la han dejado para ver qué pasa. Como no les interesa ya porque prácticamente ellos comprendieron e inclusive creo que lo estaban buscando al traficante de terreno de apellido Chaca. Y no lo encuentran, ha desaparecido, porque estaban pidiendo que le devuelvan su plata. Por otro lado, Sigifredo Maldonado, encargado de la administración de dicha necrópolis, exhortó a los pobladores a no dejarse sorprender por los inescrupulosos traficantes de terrenos. No se dejen engañar, como podrán apreciar ya han paralizado estos sinvergüenzas los traficantes, creo que hasta se han escondido, sabe de dónde se habrán ido, ya se le ha dicho a la gente. Esa zona no es terreno, son cerros empinados que no sirven para vivienda, porque en el futuro no van a tener ni desagües ni agua, porque ¿dónde van a desaguar? Cabe precisar que estos predios tienen un área de 34.000 m2 cedidos a este sindicato hace 90 años.